¡Muyenlo! ¡Losas pegadas! Hola, somos un fracaso loco Ese hermano está... ¡Los hermanos! ¡Ahí! ¡A la cuenta de tres, todos, salud! ¡Uno, dos, tres, salud! ¡Pepeputo! ¡Pepe, puto! Un saludo para Nico que cumple 18 años ¡Bienso, Nico! Lucho se convió a Noel ¡Un aplauso! ¡No! ¡Me cuore de cuatro años!